Segunda vamos a acercar a San Juan de Marichina, voy a ver el viejo San Juan, el puerto del Morro y el terminal del crucero. San Juan, el viejo San Juan, pero el tiempo pasó y el destino burro y terrible nostalgia, y no pude volver al San Juan que yo amé, un pedacito de patria, mi cabello blanqueo y ya mi vida se va, y a la muerte me llama. ¡Ay! No quiero morir, alejado de ti, el muerto ritmo del alma, adiós, 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 adiós. Dios adiós, 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 adiós. Adiós, adiós, adiós mi diosa de mar, mi reina de pan Me voy, ya me voy, pero un día volveré A buscar mi querer, a soñar otra vez en mi viejo campo A buscar mi querer, a soñar otra vez en mi viejo campo Pero el tiempo pasó y el destino burro, mi terrible nostalgia Y no pude volver al San Juan que yo amé, un pedacito de patria Mi cabello blanqueo, ya mi vida se va, ya la muerte me llama Y no quiero morir, alejado de ti, muerto ritmo del alma Adiós, 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 origen querida, tierra de mi amor Adiós, 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 mi diosa del mar, mi reina del palmar Me voy, ya me voy, pero un día volveré A buscar mi querer, a soñar otra vez en mi viejo San Juan Adiós, adiós, mi diosa del mar, mi reina del palmar Me voy, ya me voy, pero un día volveré A buscar mi querer, a soñar otra vez en mi viejo San Juan A buscar mi querer, a soñar otra vez en mi viejo San Juan Un lugar a soñar otra vez en mi viejo San Juan yo entiendo que el canal me voy a alargar A ver si me lo que yo no tenga miedo Abotté a mi madre